No hay bandera ahí, no hay No hay Y mira como va el little G Como una sentada con la izquierda El G horrible Acima yo, primera vez que ocupo a este bueno no se usa A los 2, a los 2 Se te va a matar Bójate El chamber tiene bandera, no se va a acceder No se va a matar Me voy a matar Un saludo Quiero disparar No se va a matar El de los 3, al 5 El de los 3, al 5 El de los 3, al 5 El de los 3, al 5